En el capítulo anterior vimos que nuestro protagonista Touya se había encontrado ya finalmente con el príncipe que tiene a este Medabot, pequeño Goyen Clase Corona Azul, que estaban luchando fervientemente junto con Nei contra los Fras de Clase Divina. En verdad, una batalla bastante interesante y la habilidad de este pequeño Medabot es bastante importante, bastante poderosa, ya que le permite distorsionar el espacio-tiempo para poder desviar lo que eran los ataques, lo cual es algo extremadamente útil. Sin duda alguna, muy interesantes todos los acontecimientos que han tenido lugar hasta el momento, pero sin embargo, aún falta mucho para poder decir que están completamente listos para poder hacer frente a los Fras. Lo bueno de esto, es que este giro del destino, este encuentro que están teniendo, le va a permitir a nuestro protagonista poder hacer nuevos aliados que sin duda alguna van a ayudarle a luchar en contra de la invasión de los Fras cuando los dos mundos se fusionen. Yo pienso, teorizo, que justamente cuando los mundos terminen fusionados va a ser el momento en el que la deidad malvada va a ser acto de presencia, va a terminar su evolución y va a llegar para atacar con todo. ¿Ustedes qué piensan sobre ello? Háganme saber sus opiniones, teorías o spoilers a través de la caja de comentarios. Bueno mis amigos, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy, pero no sin antes enviar un saludo especial a Jorge Gary, miembro archinoble del canal que acaba de renovar su membresía. Muchas gracias Jorge por ese increíble apoyo. De igual manera a Julian Ascension, Gerard Marileo, Félix Arteaga, Carlos Vilorio, Trujillo Tobías, Guitarra Veraniego, Jason López y Salty Chris. Muchas gracias a todos ustedes, miembros Mecnobles y la Innoble del canal por ese increíble apoyo. Ya sin nada más que decir, mis Gutenberg, vamos a ver lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 15. Capítulo 3. Un feliz giro del destino. Parte 2. Para ser honesto, tengo problemas para creerlo, pero creerlo respondería a muchas preguntas. G. Pensé que eras extraño al principio, Touya. Pero toda esta historia te hace aún más extraño. Dame un respiro. Estaba en el escondite de la fortaleza con los líderes de Gato Rojo. Actualmente estábamos sentados en una tienda de campaña en el patio principal. Les conté toda la historia. Acerca de cómo yo era de otro mundo, acerca de cómo yo era la realeza y acerca de cómo los frasmutados habían aparecido en el otro mundo también. Les hablé de mis intenciones de ocuparme de la amenaza. Los cuatro estaban aquí. Nia, Est, Euni y Euri. Todos tenían expresiones igualmente confusas mientras se sentaban alrededor de la mesa. Así que... Esos demonios de metal. O, mejor dicho, estos mutantes, van a seguir apareciendo. Me temo que sí, sí. En mi mundo, tenemos una liga de naciones que mantiene al mundo entero al tanto, pero no hay contramedidas similares aquí. Eso es lo que espero arreglar. Tuvimos suerte de que no hubiera muchos. Pero si apareciera un grupo grande, podrían acabar con toda una nación. ¿No era un grupo grande? ¿Cuántos son, entonces? Podrían aparecer en las decenas de miles. Al final, ningún país podrá hacer frente a todos ellos. Ni siquiera los de mi mundo podrían hacerlo solos, por eso trabajamos juntos. Cuando se enfrenta a una amenaza extraterrestre, el mundo entero no tiene más remedio que empezar a trabajar juntos como uno solo. De lo contrario, no quedaría un mundo por gobernar. No pensé que lograr que las naciones del mundo inverso cooperaran tampoco sería muy fácil. También estaba el asunto de la prímula antes. ¿Qué? Espera un segundo, decenas de miles. No hay forma de que podamos enfrentarnos a ellos. Nia, Est, ¿recuerdas lo de Frank Geer que te enseñé antes? Originalmente fueron diseñados para combatir el Fras, la especie de la que derivaron estos mutantes. Tenemos cientos de ellos preparados. Cientos de esa cosa. Eso no era estrictamente cierto. No era como si tuviera cientos de Regin Leibs en reserva. No pude mostrarles los otros modelos, ya que no tenía ninguno en espera en almacén. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Quiero tener una audiencia con cualquier persona u organización que pueda ayudarme a reunir información de este lado. Ya tengo lazos en Prímula y Triaran, pero eso no es suficiente para cubrir todo el mundo. ¿Te creerían otros países? Incluso si te escuchan, probablemente se reirán cuando digas que eres de otro mundo. Eury tenía razón. Prímula me creyó que se debía a circunstancias extremadamente específicas. Pero incluso si no me creyeran al principio, tendrían que hacerlo al final. Cuando los mutantes atacan sus pueblos y matan a su gente, no tienen otra opción que creer. Pero no quería que llegara a eso. Quería cooperar con las naciones antes de que estuvieran al borde del colapso. Hum. Bueno, conozco una agencia de información. Ojo, genial. Sabía que podía contar con este. Me pregunto quién es el agente. ¿De acuerdo? ¿Qué lugar? Lo conozco. Es Papelen. Espera, Papelen. No dirigen el mercado negro. Ese era el lugar donde había conseguido a los 13 Toils. Si no recuerdo mal, la organización criminal que manejaba el mercado negro era conocida como Papelen. Ni había dicho que era una organización vil que hacía cualquier cosa en busca de dinero. Papelen está en medio de un conflicto interno ahora mismo. Después del ataque de la corona púrpura, enviaron a varios asesinos y fracasaron en múltiples intentos contra la vida del contratista. En represalia, la corona púrpura y su maestra mataron a todos los líderes de la organización. Vio la fanática, creo que se llamaba. Y su maestra era esa chica psicópata, Luna. Dondequiera que iban, le seguía la carnicería. No tenía ningún interés en volver a verlos. Papelen se dividió en dos grupos como resultado. Hay un grupo que opera en la superficie y otro que opera bajo tierra. Este explicó que el grupo sobre el terreno manejaba las posadas y los burdeles como su principal fuente de ingresos, al tiempo que ofrecía servicios de espionaje dudoso, como la recopilación de información y la manipulación de rumores bajo la mesa. El grupo clandestino, por otro lado, estaba tratando con trabajos más peligrosos como asesinatos, robos, incendios y tráfico. El mercado negro estaba bajo su jurisdicción. El líder a cargo de la rama en la superficie y el líder a cargo de la rama subterránea habían estado discutiendo abiertamente desde que los jefes en general fueron asesinados. Aparentemente, las tensiones estaban alcanzando un punto álgido. El líder anterior no tenía herederos, así que se espera que el sucesor sea uno de los dos sublíderes. Ahora mismo están en una amarga disputa sobre quién debe tomar el control. G. Ya veo. Así que debería ir tras el líder de la superficie. Correcto. Son maestros en la recolección de información. Las posadas de Papelen están repartidas por todo el mundo y están presentes en todas las grandes ciudades. Eso me pareció bien. Una red tan amplia probablemente rivalizaría con el gremio de aventureros. Espera, es el líder del departamento en la superficie de Papelen. De hecho, ella es Silhouette Lili, también conocido como Kageyuri. De ninguna manera. No podemos enviar a Touya a sus garras. El pobre hombre será chupado hasta secarse. Nia comenzó a mover los brazos mientras sus mejillas se ponían rojas. Me preguntaba por qué se estaba preocupando. Era solo una dama, ¿verdad? ¿Da miedo o algo así? Sí. Kageyuri está a cargo de los deles de Papelen y es una mujer famosa. Se rumorea que está invicta en términos de seducción, causando la caída de un hombre tras otro. La he visto una vez antes y es realmente lo que yo definiría como una devoradora de hombres. ¿Una maestra de burdel? Bueno, no puede ser tan malo. Es un poco siniestro, pero debería estar bien. Kageyuri no es exactamente experta en términos de poder de combate en comparación con el jefe clandestino, pero lo compensa con un gran número de subordinados. Si puedes ponerla de tu lado, será invaluable. Entonces, ¿cómo la conozco? Usaremos nuestras conexiones para averiguar dónde está Kageyuri ahora mismo. Después de eso. Bueno, supongo que puedes ir a conocerla. ¿Es así de simple? Algo se siente raro aquí. No quiero meterme en problemas. No sabía que los problemas se estaban convirtiendo rápidamente en un estilo de vida para mí. Me encontré al norte del reino de Strán, en la ciudad comercial de Cantere. Me dirigí directamente al Barrio Rojo y me encontré en el burdel de mayor categoría de la ciudad. Era un lugar de aspecto llamativo llamado el Mont Parler. Estaba iluminado como un gran pabellón. Había trozos de decoración de neón aquí y allá, también brillando en todo tipo de colores diferentes. No había venido aquí exactamente como cliente, pero todavía tenía un nudo nervioso en la garganta. Apuesto a que este lugar no es barato. Me preguntaba cuánto sería por una noche. Quizás una moneda de platino. No es como si no pudiera permitírmelo. Pero no estaba aquí como cliente. Definitivamente no estaba aquí como cliente. Había unas escaleras que conducían a la entrada principal, con dos tipos fornidos con trajes en la parte inferior. ¿Quién más piensa que Tauya quiere estar allí como cliente? ¿Quién más lo piensa? Inferior. Me intimidaba mucho estar cerca de ellos. Aún así, nada saldría si me quedaba quieto, así que seguí adelante. No quería merodear por ahí, eso solo parecería sospechoso. Me preparé para el resplandor de los gorilas y empecé a subir las escaleras. Abrí la puerta y me encontré en un largo pasillo lleno de vidrieras. Al final del pasillo había un hombre en un escritorio. Vestía todo de negro y tenía una sonrisa un poco babosa. Bienvenido al Montparler, amigo. Es tu primera vez. El hombre tenía una barba corta y parecía tener unos 30 años. Su sonrisa parecía dolorosamente dulce. No importa cómo lo veas, su sonrisa era la de un hombre de negocios. Era malo tratando con tipos como él. Soy un novato, pero no estoy aquí por placer. Estoy aquí para ver a siluete Lily. Si no buscas placer, amigo. Entonces, vete, antes de que encuentres dolor. La sonrisa había sido borrada de su cara y me apuñaló con una repentina amenaza. A juzgar por su respuesta, yo estaba en el lugar correcto. Ella está aquí, ¿verdad? Solo quiero hablar con ella. No tardaré mucho. Hey, cabezas de chorlito. Saca a este idiota de aquí. Los dos gorilas de la puerta bajaron por el pasillo hacia mí. Uno de ellos extendió un brazo fornido e intentó agarrarme. Respondí tocándole la mano e invocando, paralizar, en su lugar. Uh. Cayó al suelo y rápidamente lancé el mismo hechizo sobre el otro guardia. Solo hacían su trabajo, pero yo no quería que se interpusieran en mi camino. Bastardo. Eres uno de los compinches de Zabit. El barbudo hombre de negocios desenvainó una daga escondida y la lanzó hacia mí. No tenía ni idea de quién demonio se suponía que era Zabit. Aunque era posible que fuera el encargado de la sucursal subterránea de Papelen. Nunca debí haber venido aquí. Deslizar. Gaa. De repente, el hombre tropezó con el suelo e hizo una hermosa voltereta hacia atrás. Su daga se deslizó de sus manos y se incrustó en una parte de la pared. Esa cosa estaba. Afilada. Supongo que ser parte de las operaciones a nivel de la superficie no lo convirtió. En un ladrón. No conozco a ningún Zabit. Solo quiero reunirme con Silhouette. Hasle saber que necesito verla. Agh. El hombre me miró con odio desde el suelo. No estaba interesado en cooperar, pero yo no quería destrozar el lugar. De repente, la voz de una mujer nos gritó a ambos. Vaya, vaya. Te agradecería que no armaras más escándalo. Señora. Había una mujer de pie en la parte superior de la escalera curvada a un lado del pasillo, que lentamente bajó. Tenía el pelo largo y los ojos color avellana y parecía tener unos 20 años. Su cuerpo estaba con curvas en todos los lugares correctos y bastante bien proporcionada. El Chong San blanco que llevaba abrazaba su figura, y la horquilla blanca en forma de lirio que llevaba ayudaba a atar toda la mirada. Pero el aspecto en sí no habría sido posible sin la belleza natural que irradiaba. Esta debe haber sido Silhouette Lily, la Kajayuri. Definitivamente era tan hermosa como decían los rumores, pero era la clase de hermosa que me haría dudar. Por alguna razón, sentí que necesitaba tener mi guardia alrededor de ella. Así que tú eres Silhouette Lily. Ese es el caso, sí. No sé quién eres, cariño. Es de mala educación visitar a una chica trabajadora sin una reservación previa. Estoy bastante ocupada. Lo siento, pero me habían informado de que intentar concertar una cita por adelantado probablemente no me la habría conseguido de todos modos. ¿Y quién te dijo eso? Es de los gatos rojos. Mi respuesta hizo que levantase una ceja y su expresión se suavizó un poco. Silhouette Lily sonrió y siguió bajando las escaleras. O. Sus piernas están totalmente desnudas. Y sus muslos se asoman por el vestido. GHH. Soy débil contra mujeres como esta. Parece que no eres una de las herramientas de Zabit, entonces. ¿Qué quieres de mí, muchacho? Bajó las escaleras y se acercó a mí con una sonrisa torcida que se extendía por sus mejillas. Pero no estaba prestando atención a la preciosa mujer que tenía delante. Había sentido otra cosa. Saqué mi smartphone para confirmar mis sospechas y mi intuición era correcta. Antes de eso, puedo preguntar algo. Hay unas 50 personas rodeando el edificio en este momento. Programaste una reunión de grupo o ellos también están sin invitación. E. Silhouette parpadeó confundida. En ese momento, las vidrieras del pasillo se rompieron y unos pocos hombres saltaron al edificio. Al menos pensé que eran hombres. Solo eran humanoides. Golems delgados con ropa envuelta alrededor. Tenían espadas de longitud variable que sobresalían de sus muñecas. Los golems me ignoraron completamente a mí y a la recepcionista e intentaron cortarle la cara a Silhouette. Jefa. Los guardias gritaron, incapaces de hacer nada. Sus voces me alertaron a tiempo para canalizar mi magia. Escudo. Levanté la mano y la empujé en dirección a Silhouette, creando una barrera invisible entre ella y sus atacantes. ¿Qué es esto? Silhouette estaba allí confundida mientras los golems eran desviados. Continuaron golpeando la barrera con sus armas, pero no tenía sentido. Encierre, o hielo. Confinamiento eterno, ataúd eterno. Después de que mi canto terminó, el hielo comenzó a brotar debajo de los tres golems y en segundos quedaron atrapados dentro de pilares rectangulares. Era un hechizo antiguo que había buscado recientemente en la biblioteca, no podrían escapar. Silhouette miró a su alrededor confundida antes de moverse hacia mí desde detrás de los pilares. Acabas de hacer eso. No debería haberlo hecho. No, yo solo. Me salvaste la vida. Eso estuvo muy peligroso. Y esos golems. Oh. Espera, dijiste que estábamos rodeados. Lo estamos, sí. ¿Quieres que me encargue de ellos? Lo haré si escuchas lo que tengo que decir después. Muy bien. Si realmente puedes manejarlos a todos, entonces es lo menos que puedo. Hacer. Ah. Lo tengo. Es un contrato verbal. Muy bien, es hora de sacar la basura. Muy bien, muy conveniente este ataque hacia siluetes justo en el momento en el que Toya necesitaba encontrarse con ella. Hasta pareciera que el mismo lo orquesta. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, mis amigos, hasta aquí llega el resumen del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y de ser así. No olviden apoyarnos con un súper genial like. En breve vamos con mucho más. Recuerden utilizar la playlist para seguir la secuencia del contenido y no dejen de ir al canal del YouTube para que disfruten de la serie Dash Natch que estamos subiendo por aquí. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, mis Lutoners.